OY! ROBO! De verdad robo huevo! Cargando mi taga re concha! Ya ya esta otra piola, otra piola Epa le me robo! Oh robo! Que eres 4? A mi me dicen fly Re contra polvo Oh! Quiere que... Quiere que juegue en x5 Queda chuelo Esto esta ni cagando Lo perdemos Queda esta mierda Que fue Emilio? Puta que te noto prendido brother Que fue? Que lo estas consumiendo? Puta esa hueva es un cartoncito Con una imagen del joker Es el slime Al cerebro! Esa huevada directamente desde la lengua Cuidado chibolo no te metas huevada No te metas hueva No te metas hueva Eh vale mi rodo! ¡Oy! ¡combros! ¡Oye don Juan! ¡Don Juan! Ya se queda encien con Gil ¡Ah! ¡La mierda por 10 todavía! ¡Ese sí está loco! ¡Ese sí está loco! ¿Qué? ¿Ni un por favor? ¡Ni un por favor! ¡Ah! ¡Estákea! Me dice así ¡Qué así todavía! ¡Che! Está bien que se hace chupapinga pero no tanto el laddie, no creo chapa la runa de la derecha zorra eso si es que el otro le da ilusiones mira ese envi ala mierda me metí una chancada como ponerme la base palarro ped idiota esa huevada ya no se habla mi chivolo tienes que leerme no mas pasa con chico, te crees abusivo la hice con oscar ala para quitarme la linea joder si, que tiene pa piton tiene daza que pasa chivolo viejo ahhh no jodas huevon puede ser el snapper cuidado, cuidado y ahora se me pagas el poleo chico te va a cargar ah cargando mi dagarra conchico de pronto se te pasa ahhh esa mierda que pasa chistris que espeso que espeso es esa mierda conchazo mare me mató jajaja bueno en parte no es malo esta no se me stackeando uuuy que rico cool Esto no sabe que a mi me dicen Skofilon, me va a dar risa este chiste No No La dual de los gekeados Semi torte carajo Me esta faltando off laner Tu diras No 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 Voltea, 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 el TB, el TB... Bueno, bueno, otro tío, bueno. A su madre. Simplemente haré empatar al TB, weón. Porque haré empatar a los dos la cague, weón. La mierda con mi tortis. Otra cosita con mi tortis. La mierda mi tortis. Jajajaja. Uy, que... Se aramó medio, se aramó el tono medio. ¿Me ha morido? Estoy llegando, estoy llegando, eh. No puedo hacer más, papi. Lo que voy a agarrar, lo que voy a agarrar, el TB. Papi, te lo pego, te lo pego. Primera. A la mierda. BKB, eh. Te pegas, me robo. La mierda. Me metería, weón. Vamos a robar, vamos a robar por ahí. Ya, roba. Uy, robó. Jajajaja. De verdad robó, weón. Si me cagaste, si me cagaste. ¿Qué vas a saber, pechibolo? Estás niño también, gato. Oh, enséñame P a robar, hermano. Enséñame P. Jajajaja. Jajajaja. De verdad robó la EI, weón. Pensé que era... Llego, llego abajo, espera, espera. Espera, espera, espera. No tengo, no tengo ulti. No, me la contés. Espera, le cayó, ah. No tengo, no tengo ulti. No tengo ulti. No, ya no tengo ulti. No, ya no tengo ulti. BASER, 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 BASER. BASER, BASER, BASER. Jajaja, papi. No basheo, weón. Ese P. Ese P. Se la rugó su culito, weón. Uy, le cayó el arro, le cayó el arro. Le cayó el arro, le cayó el arro, ah. No tiene meta, no tiene meta, no tiene meta, no tiene meta. Me compre también, ah. Oh, ese invitado borracho, ah. No tiene, no tiene meta, ah. Ayúdenlo pa' acá, ayúdenlo pa' acá. Mirame, mirame. Mirame acá. Me echamos, me echamos, me echamos. Me echamos, me echamos, que es el. Ay, su madre mi rodo. Estoy con el Kunkka, estoy con el Kunkka. En 5 tengo arro. Te metió torrent, te metió torrent. Tengo tortillitas, eh. Estoy con el Kunkka, el Kunkka, el Kunkka, el Kunkka. El Kunkka, el Kunkka, el Kunkka llega. Quiero la gema, tortillita. No, 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 no. No, 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 no. Ah, estoy lejito. No, no, no. Está cero, ah. Está por acá creo. Está cero. Se fue ya creo. Muy rápido esa mierda. ¿Te doy la gema quieres o nada? ¿O la llevo? La llevas creo. Ya, ya. Ah, ya. Tené la gema. Uy, ese wae va en TFK. Te vas a unir al MARS, ah. Está bien, está bien. Pero donde te ve? Me está dando el TP. El MARS, miren, ah. Se le vuelve a caberte Bea Va fuerte, va fuerte, va fuerte No, déjame arena, mando ¿Qué vas a cambiar la vida, baboso? Concha su madre, ¿qué fue? ¿Qué hecho ya me va a cambiar la vida ese virgen, huevón? Imagínate Que te cambien la vida y se borran todos tus polvos No, te cagaste No hay nada porque no tiene Ahí si lo achoras con esos polvos Te enseño, chivolo Pote, que te cambiaba la vida a Envy Envy Ya, chivolo, nada, no pasa nada A la mierda La mierda con mis tortis Esa hueá fue el bait, huevón Oh, ese me hizo una lágrima, mano Una lágrima, y no del ojo Mata, mata, mata Miren, se me ha creado, matalo Oh, Sladin Ese Envy hizo una lágrima, mano, y no del ojo Tortilla, ya te comenzó a picar el cuerpo o no, Tortilla Dile, Sladin A los cuantos días te comenzó a picar el cuerpo, Sladin A los cuantos días te comenzó a picar el cuerpo, Sladin Y ya te pico el cuerpo, Sladin A los cuantos días te comenzó a picar el cuerpo, Sladin A los cuantos días te comenzó a picar el cuerpo, Sladin